Buenas, buenas, bueno voy a estar reaccionando a otra canción que me pidieron mucho por aquí, por el YouTube y por el Instagram Esta canción se llama Todo por Nada de Elmara, Sekan, Lefty SM, que en paz descanse y Yera MX Así que vamos directamente con esto, vamos a darle play de una vez que la tengo aquí lista ya A ver, a ver, a ver, a ver, aquí estamos Vamos, esto se ve que viene bueno Estoy tirando todo por nada, la camisa sudada, en las tocadas, fumando toneladas, una lavada para andar como si nada, la competencia ya está bien azorrillada Estoy tirando todo por nada, la camisa sudada En las tocadas fumando toneladas Una lavada para andar como si nada La competencia ya está bien así Se las tiro con estilo, vayan pregunten quién es el chilo Puro pinche cocodrilo, estoy afilando el cuchillo Sigo fumando tranquilo, siempre que prendo los encandilo Quieren chingarme pero yo nunca me despabilo Si se fletan los fusilos, solo la mota chingona vacilo Póngase verga con el piche fierro tranquilo Tienes un pedo pues dilo, póngase el tiro Va como la tapa que le tiro, tu froto tirado por el piso Siempre que me caigo me levanto y cicatrino Oh, 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 que empezó duro, empezó duro Le mete doble tempo, todo, todo Vamos, vamos, esto empezó Pero si alguien puede que me escriba aquí abajo en los comentarios Uno por uno quiénes son los que van saliendo Porque no sé muy bien, no los conozco muy bien todavía Estoy en eso, estoy en eso, vamos Me pongo bien macizo, te lo garantizo Loco de por vida, nunca de por hizo Toda la movida es superviso Lo que se flete va a quedar oxiso Es oficio pa tus oídos mijo El que se flete va a quedar oxiso Los verdaderos dios así lo quiso Es pura púrpura la que yo rostizo Me agarra la pinche lojera, me pega la pinche risueña Levanto mi click azureña, este vato te enseña Cómo se tiene que hacer, cómo se tira el gordel Guaje más que es el anzuelo, estoy escribiendo con el picayelo Piense la tierra y mi mente en el vuelo Y los pinches cortes, los despegos del suelo Estoy tirando todo por nada La camisa sudada En las tocadas fumando toneladas Una lavada para andar como si nada La competencia ya está bien azorrillada Con la camisa sudada Yo no ando pidiendo chichi Mi banda sabe yo no hay un no capichi Todo ha sido trabajado y no ha sido bici Las tierras quieren verme Pero hasta la vi Yo chingo suma, que eso me da Soy el mandero con la claridad Hace tiempo y horas no pienso bailar Si me tiraron no voy a callar Yo, 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 que buena, que buena, que buena Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno Esto es calidad, esto es calidad Seguido Me hicieron daño por tanto veneno No somos iguales, tu casa es pequeño A la verga te doy a mi lecho La camisa sudada En las tocadas fumando toneladas Una lavada para andar como si nada La competencia ya está bien azorrillada Me gustan los cambios de ritmo que le meten Le meten cambios de ritmo, doble tempo, normal La base también está buenísima Qué buenos que son, ¿no? Qué buenos que son, me gusta Voy a seguir reaccionando a estos grupos de raperos mexicanos Cuando se juntan muchos, me gusta porque cambian los estilos Y entra uno más rápido, otro más tranquilo Y eso es bueno La tiraron, se la tragaron Los que en un tiempo dudaron Del cagadero Que estos cabrones hicieron Hoy se juntaron Cuatro que la rifan La cancha y la clica La yesca y la pipa Lo que en Jalisco fabrica También se trafica La merca y no se nos complica Un mexicano Ándale, que huevole Muy marihuana Pues órale, fume Le traigo una libra Y una toca libre Si creen que la libra Pues ámoslo yo Todo por nada Con la emovisudada Y más tocadas Que mota en toneladas Si no hay lavada Es del cuadro no portada Ojo, ojo, ojo Que esto es calidad Esto es calidad Calidad De la buena Si pueden aquí abajo En los comentarios Pónganme algunas otras canciones De estos mismos De Secance Que me lo han pedido mucho Lefty SM Y El Mara El Mara no lo conocía Y era creo que lo había escuchado Pero pónganme algunas otras canciones aquí Porque yo quiero reaccionar más de ellos Vamos ¿Cuál competencia? Hace mucho no tengo nada Tus tigres lo saben El rey de la selva soy yo Ellos me conocen ¿Sabes que si andas con diez? Pues me la pelan los once Que en mi cancha soy leonel Y tus leones no han llegado Y en las otras soy pelea Y a todos me la han pelado Ya no todo por nada La camisa sudada En las tocadas Sumando toneladas Una lavada Para andar como si nada La competencia ya está bien asombrada Estoy tirando todo por nada La camisa sudada En las tocadas Fumando toneladas Una lavada Para andar como si nada La competencia ya está bien asombrada Ando en el juego defiendo mi bloque Préstame el micro para que se aloquen Ando bien recio No me provoquen Le canto a mi madre Me cuida la noche Arriba la clica Pura bandera Me mantengo firma Hasta el día que Dios quiera La morena y güera Rolando en la troca Saludo a la raza Aquí nadie nos toca Voy con el cáncer Ni yo es el plan Escucho que ladran ¿Pero dónde están? Pregúntale a Lefty De arriba nos vemos Caliente la zona No nos escondemos El Mara nos trajo quemando veneno Del barrio a la fama Cuide del terreno Ando volando me siento más pleno La gente cantando El concierto está lleno Oye la voz Es del cachor ma El Mara Secan El Mara Lefty Rap mexicano Por siempre Cuidando a la bandera y a todo el barrio Amén Fue todo o nada Posté por mi jugada Clica tumbada Respalda mi palabra Lo quiero todo porque no tenía nada Todo está limpio La feria está bien lavada Fue todo o nada Posté por mi jugada Clica tumbada Respalda mi palabra Lo quiero todo porque no tenía nada Todo está limpio La feria está bien lavada Bueno Ok 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 vamos a dejarlo aquí Bueno Esto me gusta Esto que son grupos De raperos que se unen Y entonces uno tiene un flow más violento Otro un flow más rápido Otro Pero todos O sea si los pones a todos uno por uno Todos son buenos Todos son buenos ¿Y de dónde? Bueno es que México es muy grande Pero hay demasiados raperos Y demasiados raperos buenos O no sé si es mi opinión Así que En los comentarios Estos raperos que están aquí Lefty SM Todos Santa Fe Clan Coméntenme quien quieran Y reaccionamos aquí abajo No tiene que ser solo esta canción Como ya dije Santa Fe Clan O cualquiera que a ustedes se le ocurra Puede ser México de afuera Déjenme aquí abajo en los comentarios Y suscríbete No te cuesta nada Nos vemos en la otra No te cuesta nada No te cuesta nada No te cuesta nada